Voy a leer unos poemas inéditos que he escrito aquí en Punta de Chalca. Y que a la antigua usanza están escritos a mano. Sí, todavía sigo escribiendo a mano. Este se llama San Felipe del Agua. Las milpas son el crecimiento de la mazorca, del maíz. Este es un poema mexicano, pero con recuerdos. Un raconto. Las milpas crujen, se lamentan del calor. Día a día se secan, todos los días cambian de color. Del amarillo al oro y al ocre. En los cerros oblicuos y a infértiles donde fueron sembradas. Alimento para los burros, que la cargan y reúnan al amanecer. Las milpas son señales atávicas, que descienden a la barranca que habito. Abajo. Desde donde uno asciende por primera vez. Este se llama, como el loco del tarot. Como el loco del tarot, leo e interpreto las señales. Los granidos de los queltehues sobrevolando el claustro. El as de oro que atraviesa las nubes. La piedra ovalada hallada en los negros bosques de pinos. Que crecen a un costado de este promontorio frente al mar. Como el loco del tarot, observo el horizonte. Y en él, nada dura más que la luz calumbra. Las esquivas señales de un loco aparecido en el tarot. Y para finalizar, la confesión de un granuja. Un nombre homónimo de Ezenin, un libro de Ezenin que tradujo alguna vez Jorge Teliet. Confesión de un granuja. Por influencia del medio, he aprendido a ser un granuja. Un menesteroso. Un terrible hijo de puta de filuga cortaplumas. Un hombre que ve la puesta de sol y miente. Un chango alcoholizado a un recolector. Un orillero en la cartografía primera hispana. Cuando Drake, Morgan y Darwin paseaban por la bahía en blancos veleros sobre el quieto vaivén de las olas. Echando anclas frente a esta tierra prometida. Polvorienta y llena de pulgas. Sin amor ni vides. Con la exactitud que otorga el paisaje sobrecogedor que es la alta y solitaria cordillera de los Andes. Con los ojos primeros, siempre puestos sobre la blanca espuma oceánica. Donde atracaron embarcaciones de banderas inglesas y españolas. En medio de un cerebro inmensamente tramposo y hemisférico. En la metafísica de mi mal llamado corazón. Lo que no es menos duro que las rocas del Cáucaso. Donde Prometeo encadenado lloró la mariconada de los dioses. Y por sobre todo, la eterna ingratitud de los hombres. Gracias. Un buen julio.